Para quererte hay que entenderte Para amar tu soledad hay que sentir tu compañía Para decirte amor hay que estar claro Hay que vivir la intensidad de un corto beso cada día Para quererme hay que entenderme Para amar mi libertad hay que encerrarse en mi prisión Para decirte amor hay que estar claro Se necesita mucho más que una caricia en el rincón Quiero de ahora en adelante en cada esquina de la casa Seamos amantes principiantes que aprenden a multiplicar Quiero de ahora en adelante que tu cuerpo se acostumbre a mis manos Quiero que de otras manos rechace Quiero aprender del amor Amar Para querernos hay que entendernos Es necesario comprender que somos dos en lo adelante Para buscarnos hay que estar claro Le hacemos caso al corazón Le hacemos caso al corazón Cumplimos siempre lo que el mande Quiero de ahora en adelante que en cada esquina de la casa Seamos amantes principiantes que aprenden a multiplicar Quiero de ahora en adelante que tu cuerpo se acostumbre a mis manos Y el toque de otras manos rechace Quiero de ahora en adelante que en cada esquina de la casa Quiero de ahora en adelante que en cada esquina de la casa Quiero de ahora en adelante que en cada esquina de la casa Quiero de ahora en adelante que tu cuerpo se acostumbren a mis manos Y el toque de otras manos rechace Quiero aprender del amor Amor Quien no sabe de amor no sabe nada Quien no sabe de amor no sabe nada Quien no sabe de amor no sabe nada No sabe la ilusión de hablar con la mirada No sabe como sabe aquel que ama Por donde va la noche a la mañana Quien no sabe de amor lleva en el rostro Una mirada turbia e infeliz Quien no sabe de amor no sabe nada Quien no sabe de amor no sabe nada Quien no sabe de amor no sabe nada Para que no se muera sin vivir No conoce la dulce confesión del te quiero Tiene el pecho vacío sin pasión ni recuerdo No conoce la dulce confesión del te quiero Tiene el pecho vacío sin pasión ni recuerdo Tiene el pecho vacío sin pasión ni recuerdo No conoce la dulce confesión del te quiero Que al cabo del temor lo pierda todo No conoce la dulce confesión del te quiero Tiene el pecho vacío sin pasión ni recuerdo No conoce la dulce confesión del te quiero Tiene el pecho vacío sin pasión ni recuerdo ¿Quién no sabe de amor no sabe nada? ¿Quién no sabe de amor no sabe nada? Olvida bellos momentos, no entiende al viento cuando habla ¿Quién no sabe de amor no sabe nada? ¿Quién no sabe de amor no sabe nada? Sus noches no tienen sueños y frente a lo bueno calla ¿Quién no sabe de amor no sabe nada? ¿Quién no sabe de amor no sabe nada? No deje que pase el tiempo, todo lo bueno se acaba ¿Quién no sabe de amor no sabe nada? ¿Quién no sabe de amor no sabe nada? El que no sabe de amor es Camina porque lo llama Ven, ven, ven ¿Quién no sabe de amor no sabe nada? Quien no sabe de amor no sabe nada Yo vivo condenada a la distancia Y sufro y lloro Por culpa de tu amor Te estoy mirando sin que tú lo busques Te estoy besando sin que tú lo sientas Te estoy hablando sin que tú me escuches Y estoy dentro de ti sin que te des cuenta Me gusta amarte así Con la secreta dicha de saber Que no me quieres Porque amándote mi amor sin que lo sepas Nunca sabré si me odias o me quieres Y siempre he de quererte de este modo Con el alma, la ilusión y la mirada Yo soy la nada Que te lo da todo Y tú eres mi todo Sin que me des nada Me gusta amarte así Con la secreta dicha de saber Que no me quieres Porque amándote mi amor sin que lo sepas Nunca sabré si me odias o me quieres Y siempre he de quererte de este modo Con el alma, la ilusión y la mirada Yo soy la nada Que te lo da todo Y tú eres mi todo Sin que me des nada 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 Tu ternura prohibida me consume la vida Es por tu piel Es por tu piel Y te sigo escondida Si no hayo salida Dime qué hacer Es un castigo verte Y no tenerte Y no tenerte Cerca de mí Este amor es la herida Que nunca sanará Soy culpable de amarte Hasta la locura Embebida en tu figura Y aunque sé que no eres para mí No te dejo de querer Soy culpable de amarte sin mesura Mi obsesión Mi obsesión no tiene cura Y mis ganas de tenerte Se hacen fuertes por ti Y no te tengo yo Te amo y renuncio a ti Entre las noches frías Me paso la vida Sin tu querer Tu presencia es el fuego Que sin remedio Quema mi piel Me consumo en el eco De tu recuerdo Sin detener Y resbalo en el hielo De tanta soledad Soy culpable de amarte Hasta la locura Embebida en tu figura Y aunque sé que no eres para mí No te dejo de querer Soy culpable de amarte Sin mesura Mi obsesión no tiene cura Y mis ganas de tenerte Se hacen fuertes por ti Y no te tengo yo No te tengo yo Te amo y renuncio a ti Soy culpable de amarte Hasta la locura Embebida en tu figura Y aunque sé que no eres para mí No te dejo de querer Soy culpable de amarte Sin mesura Mi obsesión no tiene cura Y mis ganas de tenerte Y mis ganas de tenerte Se hacen fuertes por ti Y no te tengo Te amo y renuncio a ti Y no te amo y renuncio a ti Y no te amo y renuncio a ti Y no te amo y renuncio a ti Te ofrezco el silencio a ti Te ofrezco el silencio que hablo La luz, la mañana Todo el tiempo de mis ganas Lo que siembro de la nada Te ofrezco mis días contados Atada a tu cuerpo Todo el vuelo de mis manos Todo el cielo de tu sueño Te ofrezco un amor cotidiano Desnudo al acecho Todo por librar mis ansias Todo por librar tu pecho Te ofrezco fundir nuestros labios En un solo beso Y en el zumo de tu boca Olvida lo que te ofrezco Te ofrezco un corazón enamorado El tiempo que me has dado Y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco mi soledad en un abrazo La noche que he forjado Y todo lo que queda bajo mi techo Te ofrezco un amor cotidiano Desnudo al acecho Todo por librar mis ansias Todo por librar tu pecho Te ofrezco un amor cotidiano Te ofrezco fundir nuestros labios En un solo beso Y en el zumo de tu boca Olvidar lo que te ofrezco Te ofrezco un corazón enamorado El tiempo que me has dado El tiempo que me has dado Y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco mi soledad en un abrazo La noche que he forjado Y todo lo que queda bajo mi techo Te ofrezco un corazón enamorado Te ofrezco un corazón enamorado El tiempo que me has dado El tiempo que me has dado Y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco mi soledad en un abrazo La noche que he forjado La noche que he forjado Y todo lo que queda bajo mi techo Te ofrezco Te ofrezco Te ofrezco Todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco Te ofrezco Te ofrezco Te ofrezco Desde lejos la tierra es nube azul Bello planeta que gira en paz Desde lejos el cielo besa el mar Y al horizonte puedes tocar Desde lejos hay armonía Se oye un eco resonar Es la voz de amor, es la voz de paz Es la voz de la humanidad Desde lejos todos tenemos paz No hay en el mundo necesidad Y no hay armas, guerras Y no hay vidas por morir Ni hambrientos que alimentar Desde lejos somos el coro Que el compás marchando va Cantando al amor, cantando a la paz La canción de la humanidad Dios nos mira ya Dios nos mira ya Dios nos mira ya Desde lejos Desde lejos mi amigo puede ser Aun si en la guerra a matarme vas Desde lejos yo no puedo comprender Porque en el mundo hay que odiar Desde lejos hay armonía Se oye un eco resonar Es la voz de amor, es la voz de paz Es la voz de la humanidad Es la voz de la humanidad Es la canción de toda la humanidad Dios nos mira ya Dios nos mira ya, Dios nos mira ya, desde lejos, Dios nos mira ya, Dios nos mira ya, Dios nos mira ya, desde lejos. Mi voz es de arena y viento, resales mi sentimiento Yo quiero encerrar mi mar adentro y dejar mis penas navegar Navegar hasta que el viento cante un himno, para una ciudad que huele a azul marino Al oro y color hoy se me han confundido, navegando hasta mi tierra verde mar Soy de arena y viento, también sal y sentimiento Yo quiero encerrar mi mar adentro y dejar mis penas navegar Quiero llegar hasta donde el mar, el río, el campo y la ciudad Baila la misma canción bajo el ritmo de la libertad Y por si acaso me obliga el destino a inventarme un nuevo camino Si de corazón te lo digo, amigo, aquí me encontrarás Tengo una eterna primavera y también, tengo mi traje de palmera también Tengo una lluvia de que llenas también, me perfuman el poema también Si te fijas en esta piel que sabe a café con leche Blanco y negro es la razón de dos viejos y negro Porque en mi raza vuela una canción de colores diferentes Tanto sigo cantando bajo el sol que somos ya transparentes Si señor, como no, es mi condición Si señor, como no, también mi canción Caribe, 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 Caribe Caribe, 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 soy Soy Caribe Ya está amaneciendo en mi tierra verde mar Cantando en mi tierra verde mar Cantando en mi torero, hombre Que el puerto se ropa, pero no se rompe, hombre El viento de nuevo canta un niño Para una ciudad que huele a azul marino Sobre mis ojos gotas de rocío Que humedecen a mi tierra verde mar Dime estrella de la madrugada Porque mi corazón se encuentra hoy entre alambrada Saltaré contigo junto a la mañana Y en segundos la vida despertará A llegar, a llegar Donde el campo y la ciudad Bailan la misma canción bajo el ritmo de la libertad Por si acaso el destino Me ha inventado un nuevo camino Si mi corazón te lo digo, amigo, aquí me encontrarás Tengo una cena de primavera también Tengo mi traje de palmeras también Tengo una lluvia de cayeras también Y me perfuman el poema también Si te fijas en esta piel que sale café con leche Blanco y negro es la razón de dos viejos continentes Porque en mi raza vuela una canción de colores diferentes Tanto siglos cantando abajo Eso que solo sea transparente Si señor, como no, es mi condición Si señor, como no, también mi canción Caribe, 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 Caribe Caribe, 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 Caribe soy Soy Caribe Fuimos un mar de locura Eras mi cielo, mi sol y mi luna Fuiste refugio en mis noches Cuando tu piel era mi piel Caricias de abrir Tan dentro de mí Y te fuiste sin decir Una razón Me hundo en el abismo de un amor sin tiempo Acaba tu recuerdo mientras voy muriendo Te has convertido en mi dolor Me destrozaste el corazón No sé cómo arrancarte de mi pensamiento Aparto tu memoria pero más te quiero Dime qué haré para olvidarme yo de ti En el umbral de tus besos Me perdí cuando de ti quedé presa Colgada de este lamento Que dice a gritos que te amé Si no estás aquí Si no estás aquí Me siento morir Y me pregunto si algún día volverás Me hundo en el abismo de un amor sin tiempo Acaba tu recuerdo mientras voy muriendo Te has convertido en mi dolor Me destrozaste el corazón No sé cómo arrancarte de mi pensamiento Aparto tu memoria pero más te quiero Dime qué haré para olvidarme yo de ti Y aunque el recuerdo de tu amor sea mi tormento Yo te amaré en silencio No me resigno sin ti Me hundo en el abismo de un amor sin tiempo Acaba tu recuerdo mientras voy muriendo Te has convertido en mi dolor Me destrozaste el corazón No sé cómo arrancarte de mi pensamiento Aparto tu memoria pero más te quiero Dime qué haré para olvidarme yo de ti Cómo aceptar que no vuelvas Cómo ocultar que me faltas Cómo tapar esta pena Que me tortura y me jata La noche se cambió de ropa La noche se vistió de negro Con luces de velas La noche me trajo tus pasos Tocaste a mi puerta Con manos traviesas La noche me pidió que entrabas Temblabas como mariposa Temblabas como mariposa Que es terrenadera La noche se sintió de fiesta La noche danzada despierta Con tus ojos claros Tantos cascabeles sintían la cintura Por tenerte cerca Y sobre la mesa Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Tu boca pendiente De otra para la mía En mitad de vuelo Tus manos buscando silenciosamente Poquitos de cielo Tantos cascabeles Sentían la cintura Por tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Y yo estaba sola Que querías que hiciera La noche me pidió al oído Que yo te quisiera La noche se cambió De ropa Se vistió De negro Con luces de velas La noche me trajo tus pasos Tocaste a mi puerta Con manos rabiesas La noche me pidió que enterrara Temblabas como mariposa Que es terrenadera La noche se sintió La noche se sintió de fiesta La noche danzaba despierta Con tus ojos claros Tantos cascabeles Sentían la cintura Por tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Y yo estaba sola Tu boca pendiente De atrapar a la mía En mitad del vuelo Tus manos Buscando silenciosamente Poquitos de cielo Tantos cascabeles Sentían la cintura Por tenerte cerca Y sobre la mesa Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Y yo estaba sola Que querías que hiciera La noche me pidió El oído Que yo No se quisiera 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 A la mesa Tantos cascabeles Y sobre la mesa No se quisiera Tantos cascabeles Que te pedí Que no hay en la vida otro amor como mi amor Que no te di que pudiera en tus manos poner Y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser Hoy me pides tú, las estrellas y el sol No soy un dios, así como soy Yo te ofrezco mi amor, no tengo más Pide lo que yo puedo darte No me importa entregarme a ti sin condición Pero que te pedí Tú no puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor No me importa entregarme a ti sin condición Hoy me pides tú, las estrellas y el sol No soy un dios, así como soy Yo te ofrezco mi amor, no tengo más Pide lo que yo puedo darte No, no me importa entregarme a ti sin condición Pero que te pedí Tú no puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor No, no me importa entregarme a ti sin condición Afuera llovía Afuera llovía El cielo me hablaba Corales de gotas Bañan mi ventana La noche mía La luna no estaba Me atrapó un recuerdo Tembló toda mi alma Como la lluvia que cae en silencio Como las gotas que buscan un beso Somos tú y yo Amantes secretos Amantes secretos Como la lluvia que cae en silencio Como las gotas que buscan un beso Somos tú y yo Amantes secretos Las nubes Las nubes reían El viento embriagaba Silencio de espinas El viento El viento Amantes secretos Amantes secretos Como la lluvia que cae en silencio Como las gotas que buscan un beso Somos tú y yo Amantes secretos Amantes secretos Como la lluvia que cae en silencio Como las gotas que buscan un beso Somos tú y yo Amantes secretos Como la lluvia que cae en silencio Como las gotas que buscan un beso Somos tú y yo Amantes secretos Amantes secretos Como la lluvia que cae en silencio Como las gotas que buscan un beso 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 El amor que tuve Caminó mis pasos Me tomó del brazo Para andar conmigo El amor que tuve Me tomó en sus manos Me limpió la sombra Descontó mis años Me volvió una niña Me abrigó en su canto El amor que tuve Se volvió mi sueño Me llevó en su empeño Su razón, su esfuerzo Como una esperanza Su canción, sus besos El amor que tuve Caminó mis pasos Me tomó del brazo Para andar conmigo El amor que tuve Me enseñó sus huellas La ruta, la estrella De un nuevo destino El amor que tuve Se volvió la guía Que me llevaría Donde están las nubes El amor que tuve Fue mi fantasía El amor que tuve Caminó mis pasos Me tomó el brazo Me tomó del brazo Para andar conmigo El amor que tuve Me enseñó sus huellas La ruta, la estrella De un nuevo destino De un nuevo destino El amor que tuve El amor que tuve Caminó mis pasos Caminó mis pasos Me tomó el brazo Me tomó el brazo Para andar conmigo El amor que tuve Me enseñó sus huellas La ruta, la estrella De un nuevo destino Tengo en mi pecho Un corazón agradecido Caminó mis pasos Caminó mis pasos Caminó mis pasos Las aventuras de vivir Nunca lo olvido Caminó mis pasos Caminó mis pasos Con las veredas Del destino Caminó mis pasos Gracias al amor Que compartimos Caminó mis pasos 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 ¿Dónde estabas tú cuando llegó el amor a tocar la puerta de mi corazón? Si yo te hubiera conocido, qué diferente hubieras sido Ahora que el valor ya se adueñó de mí Y después que tanto yo te presentí Como un sarcasmo de la vida Hoy tú te encuentras junto a mí Así son las cosas del mundo Difícil es de comprender Se nace, se vive y se muere Y nunca se llega al entender Es un cuento más que tengo que contar No importa que tenga tan triste final Si esa es la historia de mi vida Le hago un honor a la verdad No importa que tenga tan triste final 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 También el amor ya se adueñó de mí Y después que tanto yo te presentí Como un sarcasmo de la vida Hoy tú te encuentras junto a mí Así son las cosas del mundo Difíciles de comprender Se nace, se vive y se muere Y nunca se llega tan bello Ella es un cuento más que tengo que contar No importa que tenga tan triste final Si esa es la historia de mi vida Le hago honor a la verdad No importa que tenga tan triste final A veces pienso que la vida se me va a pasar Cuando es tan corto Mi momento de fe, de felicidad Con la fuerza de un huracán Yo volaré, remontaré Pondré mis ojos en el más allá Mis alas batiré Ahora soy libre, ya soy libre de verdad Mi corazón ya está libre para amar Si hubo heridas ya no quedan marcas para recordar Solo así se puede Solo así se puede Solo así se puede Yo sé que ya no vuelvo a traer Se pide el camino para regresar Es tiempo de pensar en cosas mucho más que material De que te sirve en esta vida Progresar sin ayuda Con la fuerza de un huracán Yo volaré, remontaré Pondré mis ojos en el más allá Contigo es fácil caminar Si hubo heridas ya no quedan marcas para recordar Ya no quedan marcas Ya no quedan marcas Lograr los sueños imposibles de lograr Llegar tan lejos como pueda imaginar Volar tan alto como una gaviota Libre sobre el mar Soy libre Ahora soy libre, ya soy libre de verdad Mi corazón ya está libre para amar Si hubo heridas ya no quedan marcas para recordar Se puede Solo así se puede Se puede Solo así se puede ser feliz Ayudando a quien lo necesite Se puede Dando las manos y mirar a quien Quizás algún día te sienta la mano Se puede 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 Nuestro amor, el más loco enamorado Galopante, embriagado Con ansias de nacer Nuestro amor, una copula infinita Un océano de risas Que lo canso de beber Nuestro amor, un descalzo por las calles Un romántico extraviado Que aletea su querer Nuestro amor, el más loco enamorado Galopante, embriagado Con ansias de nacer Nuestro amor, estación de dos Nuestro amor, pétalo de miel Descubierto de corazón Y pegado a mi alma con tu piel Nuestro amor, un rayo de luz Una lámina por tejer Una fábula de ocasión Mi guarida exacta, mi querer Nuestro amor, el más loco enamorado Nuestro amor, el más loco enamorado Galopante, embriagado Con ansias de nacer Nuestro amor, estación de dos Nuestro amor, el más loco enamorado Nuestro amor, el más loco enamorado Descubierto de corazón Y pegado a mi alma con tu piel Nuestro amor, un rayo de luz Una lámina por tejer Una fábula de ocasión Mi guarida exacta, mi querer Nuestro amor, estación de dos Nuestro amor, el más loco enamorado Nuestro amor, el más loco enamorado